Muy buenas a todos, cinefilos y cinefilas, video totalmente improvisado, me pilla totalmente de sorpresa y es que acaban de lanzar el trailer final de la serie del señor de los anillos, los anillos de poder y vamos, yo quiero video reaccionar con vosotros, yo quiero alucinar, yo quiero sorprenderme porque este promete ser un trailer épico directo desde la San Diego Comic Con donde ha comenzado ayer muy fuerte, ya os lo digo, mañana viene lo grande Marvel, Warner y el teaser trailer de la serie The Chucky, segunda temporada, muchas sorpresas, mucho hype Y chicos, no me aguanto más las ganas, vamos a video reaccionar al trailer final de la serie del señor de los anillos, los anillos de poder Vamos allá Pensábamos que la guerra En castellano Por fin Había terminado Hoy Empiezan nuestros días De paz Pensábamos que nuestra dicha sería eterna Creíamos que la luz Nunca menguaría El cielo Está extraño Aquí está Kaladi El momento que temíamos Esto es increíble Esto es increíble Increíble Me quito el sombrero Me quito el sombrero Me quito el sombrero Que calor Que calor Que emoción Que pasada Atentando a la sombra A que nos entierre bajo la montaña No tiene un nombre Sino muchos ¿Has oído hablar de él? ¿Te suena, Sauron? ¿Te suena, Sauron? Si el mal que se alza No encuentra obstáculo Nos alcanzará a todos Encuentra la luz Y la sombra No te encontrará a ti Juntos podemos salir Con vida de esto Esto sería grandioso Tíos Yo, yo de verdad Yo me quito el sombrero Tíos Yo, yo estoy flipando Una serie ¿Hay una de pasta aquí metida? Yo lo veo genial, tíos Lo veo muy bien, muy bien Lo veo Lo veo a nivel Cinematográfico Total, total Al final Uno u otro Acaba rompiéndose Te han contado Muchas mentiras De la Tierra Media Tres minutos de trailer, eh Guapo, tío Guapísimo Tot de septiembre Vamos a verlo otra vez Fijadme en más detalles Pensábamos que la guerra Por fin Había terminado Fijaros Todo eso Es que es el nivel De arte Es impresionante El vestuario Madre mía Madre mía Qué serie Qué serie se nos viene, tío Yo creo que el listón Está muy alto, eh J. Bayona Dirigiendo los dos Primeros episodios Impresionante, tío Aquí Aquí hay calidad Aquí hay mucha calidad Mucha calidad El momento que teníamos Los orcos de Mordor, tío Lo que viene El mal no descansa Espera Más allá de la oscuridad Tentando a la sombra A que nos entierre bajo la montaña No tiene un nombre Sino muchos Has oído hablar de él ¿Te suena, Sauron? Este momento es... Ufff Olo frío puro, tío Muy creepy Muy creepy Esta serie va a tener Muchas temporadas Muchas temporadas Se viene algo muy grande, tío Es que mirad la factura técnica, tío Es increíble Si el mal que se alza no encuentra obstáculo Nos alcanzará a todos Encuentra la luz Y la sombra no te encontrará Esto es un pepinazo, tío Esto es un pepinazo Los pelos de punta Los pelos de punta Todos nosotros Debemos decidir quién vamos a ser No puede haber confianza Entre el martillo y la roca Al final, uno u otro Acaba rompiéndose Este pepinazo Es que estoy chupatísimo, tío Te han contado muchas mentiras De la Tierra Media Esto es de septiembre Épico, tíos Épico Eh, que había una escena final ¡Oh! Me la han vendido Pero totalmente, tío Pasote de trailer High puro y duro Menuda gozada Cómo vamos a disfrutar de esta serie Cómo vamos a alucinar Y cómo los fans Del Señor de los Anillos Vamos a quedar encantados Aunque hay mucho hater Que está diciendo por ahí Que esto va a ser una mierda Que va a ser un fracaso Chicos Este trailer Te dice todo Sin decirte nada Y habla por sí mismo Increíble 2 de septiembre Vamos a verla Disfrutarla Y a pasarlo Genial Se ve una aventura épica Fantástica Y totalmente con el tono De las películas De Peter Jackson Esto promete, tíos Promete mucho Bueno, amigos Perdonad que haga así Los vídeos, tíos Pero que Perdonad que haga así Los vídeos, tíos Pero es que vienen Una de trailers Y no puedo Con tanto trailer Y hacer tantas Perdonad que haga así Los vídeos, amigos Pero es que si viene Una de trailers Comic Con, San Diego Viene de todo Y vamos a videorrefinar A otro trailer Así que Sígueme en el próximo vídeo Nos vemos ahora